Hola, mi nombre es Rodrigo, en mis redes sociales aparezco como Solo Pinto Libre. Y nada, vengo a mostrarle un mural que estoy haciendo con los chicos de Amar Neuquén. La temática era inclusión y deporte. Yo me basé en el deporte de patín de infancias que se dan en institución. Y nada, reflejé dos niños y niñas que están andando en patín y tienen cara de esfuerzo, de constancia, logros, frustraciones, pero a la vez compañerismo. Como por ejemplo en la parte del medio que se ve a un nene ayudando a otro a levantarse, que es como un compañerismo que se refleja.